Carlos, estando aquí no quiero pasar sin preguntarte o leerte la siguiente noticia porque sé que tú con tus antecedentes culés quieres comentarlas. Dice la siguiente, los antecedentes de la UEFA que hacen temblar al Barcelona por el caso Negreira y se saltó la bomba que todo el mundo esperaba y que hace temblar al FC Barcelona de cara a una posible sanción que le impida jugar en competiciones europeas. La UEFA ha abierto expediente y está investigando el equipo azulurana por todo sucedido con el vicepresidente del Comité Técnico de Ábitros, es decir, por el caso Negreira. Así lo ha anunciado el pasado jueves la propia UEFA desde su sede en Suiza. La decisión le ha correspondido al Comité Ético y Disciplinario de la UEFA que han abierto dicho expediente y están iniciando la investigación. La preocupación en Barcelona es evidente y más si tenemos en cuenta lo siguiente, la UEFA podría sancionar al Barcelona y no permitirle inscribirse en la Champions la temporada que viene aunque no haya sanción administrativa. ¡Ojo a este punto! Aunque no haya sanción administrativa. Así reza el artículo 4.02 de las regulaciones de la Champions, artículo que emana del 50.3 de los estatutos de la UEFA. Si la UEFA concluye que un club ha estado directa o indirectamente involucrado en cualquier actividad dirigida o arreglada para influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional, declarará que dicho club no podrá participar en la competición. A tomar su decisión la UEFA puede confiar, pero no está obligada a hacerlo, en la decisión de un organismo deportivo nacional o internacional, un tribunal de arbitral o un tribunal estatal. La UEFA se volvió muy estricta con este asunto tras lo sucedido en el año 2007 cuando el AC Milán ganó la Champions estando condenado por amaños de partidos en el denominado caso Calciopoli. Este caso afectó al cuadro rossonero al igual que a la Juventus, Lazio, Fiorentina o la Regia. En la Serie A le costó diferentes sanciones, pero en Europa el Milán se libró por la reglamentación de la UEFA que no era tan firme ni férrea y dejaba vacíos legales que aprovechó el club italiano para evitar que no le dejaran inscribirse en la Champions. Carlos, ante esta situación esto está tomando ya unas líneas dramáticas para el FC Barcelona y además yo creo que las tienen que tomar porque el escándalo está pasando fronteras y sobre todo esta gente cómo ha mancillado el fútbol español que va a tardar mucho tiempo en recuperarse. A ver, yo tengo la sensación de que toman una decisión muy firme y muy contraria al Barça, es decir, una penalización muy potente que es mandarlo a segunda división o va a ser muy complicado que recupere credibilidad a la Liga Española. La Liga Española levantarla ha costado. Ha habido que sacar normativas que permitieran traer el talento y traer a jugadores. Posteriormente además esas normas han sido bombardeadas pero lo cierto es que ya estaba lanzada. La Liga Española se ha situado como una de las potentísimas a nivel mundial. Eso significa marca España, significa dinero, significa negocio, significa de todo. Significa empleo, significa un montón de cosas buenas. Y ahora se está poniendo en peligro todo eso porque evidentemente está la mancha de que se compraban árbitros. Esa sospecha existe, además a medida que se va realizando o avanzando la investigación no es que se vaya despejando esa sospecha, es que se va afianzando. Y eso es un problema que ya veremos si quien tiene que tomar la decisión en estos momentos ya está en sede judicial es consciente de ello. Pero o se limpia eso o va a ser muy complicado que la Liga Española recupere credibilidad. Y efectivamente ya ha saltado la frontera y ya son organismos, ya es la propia UEFA la que dice mucho cuidado porque tú cómo conseguías el acceso a las competiciones europeas en base a las competiciones nacionales. Por lo tanto si las competiciones nacionales tengo que sospechar que estaban manchadas, estaba manchada tu entrada en las competiciones europeas. Por tanto te tendré que sancionar. Dos, el hecho de que tú llegases a las competiciones europeas más cansado o menos cansado, con más faltas o con menos faltas en tus propias ligas, te ponían en una situación mejor o peor en las competiciones europeas. Si ha habido amaño también me desemboca. Tres, los propios jugadores o incluso los balones de oro. Oye, ¿yo por qué tengo que pensar que un jugador no ha sido beneficiado o si ha sido beneficiado? Los fichajes comunitarios corren a un lado y al otro de los países dentro del pasaporte europeo. Los balones de oro. ¿Por qué me tengo que creer los balones de oro por poner un ejemplo de Messi? ¿Y si Cristiano Ronaldo hubiese tenido más goles porque se los merecía? ¿Tengo que poner en duda todo? Es decir, esto ha saltado evidentemente las fronteras españolas y es totalmente normal. Y a partir de ahí o nosotros solucionamos este problema o lo van a solucionar desde fuera. Pero lo van a solucionar devaluando la Liga Española al completo. Solamente os digo una cosa. El capital riesgo que entró hace bastante tiempo a financiar la Liga Española aportando dinero para que se relanzara, para que tuviéramos capacidad, etc. y que uno de los clubes por los que apostó fue por el Barcelona en estos momentos está teniendo un problema financiero porque la caída de credibilidad del Barcelona hace que caiga todos los baremos que habían instalado ellos para garantizar sus inversiones. Y está teniendo una penalización en el mercado. ¿Quién va a querer invertir en la Liga Española en esta situación? Los fondos de capital riesgo son los que invierten en los clubes o determinados fondos invierten, normales, aunque no sean de capital riesgo, invierten en los clubes para facilitar los fichajes. Si no viene dinero porque nadie se fía de esta Liga, ¿cómo vamos a fichar a los jugadores? Es decir, o se empiezan a tomar muy en serio lo que ha ocurrido o nos podemos quedar sin Liga.